Asimismo, aseguran que las raciones de este producto fueron consumidas días atrás y tenían una fecha de caducidad fijada para el 14 de octubre de este año. Cabe destacar que las instalaciones fueron sometidas hace una semana, el pasado miércoles 22, a una exhaustiva y pormenorizada inspección por parte de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, al servicio de comidas que presta la empresa con manitas sin que existiese deficiencia alguna en la cadena de frío, calor y almacenamiento y conservación de los alimentos. Desde el Ayuntamiento lamentan profundamente que con el objetivo de intentar desacreditar la actuación del equipo de gobierno, se ponga en duda el trabajo que se está llevando a cabo con las personas sin hogar. De forma voluntaria se encuentran alojadas en el albergue municipal y lo que más grave, dicen, se frivolice con cuestiones que pueden afectar a la salud pública. El Ayuntamiento de Algeciras insiste en que es el único de la comarca que ha puesto en marcha este recurso de emergencia durante la pandemia, habiendo concedido su gestión por contrato a Hogar Betania y manteniendo un total nivel de satisfacción con la labor que sus profesionales están desarrollando durante las 24 horas del día.